Hoy me acompaña el ingeniero José Pilegi. Algunos lo señalan como el candidato del oficialismo. No soy ni imitación maltrecha de alguien, ni lo pretendo ser. ¿Cuál es la propuesta bandera? Lo vi por ahí con Johan Mina, no ha de ser esa. Lo principal es fortalecer al máximo la cantera del club. ¿Se someten a lo que Fede Guayas haga para organizar el proceso? Depende ahora de la Federación Deportiva del Guayas que acepte esto. A mí me suena como una intromisión de manos negras. O sea, ¿usted no está de acuerdo con que voten los socios que no están al día? No es justo el trato entre los socios que pagamos y estamos al día con aquellos socios que no lo están. Diciendo que quiere el club, que quiere participar en unas elecciones, todo el tiempo anda metiendo recursos amparos para pararla. José Pilegi, si llega a ser presidente de Melec, ¿estrecharía la mano de Carlos Luis Torres, de Pepe Aguad? Así es, que vive Melec. Gracias Cristian por tu entrevista. Melec es mi equipo querido, Melec es el cuadro campeón.